Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Actuación con Cérpici. Si tú estás interesado en la compra y venta de bienes inmuebles o en la pediatría, me temo que estás en el lugar equivocado. Pero si estás interesado en la actuación, en el teatro, en el cine, en las artes escénicas en general, estás en el lugar indicado. Hoy vamos a hablar de un personaje que fue actor, que fue director de cine y también maestro de actuación. Y uno de los más importantes divulgadores de las teorías modernas de actuación, de aquel entonces que era Konstantin Stanislavski. Me refiero a Richard Boleslavski. Y el señor Boleslavski escribe un libro que es un clásico. Prácticamente ha sido leído por actores profesionales, por maestros de actuación, en las universidades, en las academias, etc. Y me refiero a las seis primeras lecciones de actuación. Así se llama su libro, de Richard Boleslavski. Yo tengo esta edición de mi país, que es por esta editorial. Tengo varios libros de esta editorial. Y bueno, aquí en México se le nombró como el arte del actor. Pero el título original es las seis primeras lecciones de actuación. ¿Y cuáles son esas seis primeras lecciones de actuación? Si no mal recuerdo, la primera es concentración, la segunda, memoria de las emociones, la tercera, acción dramática, la cuarta, caracterización, la quinta, observación, y la sexta, ritmo. Me acordé de todas. Muy bien. Pero para ponerles un poco en contexto quién fue Richard Boleslavski, les voy a comentar que el señor Boleslavski nace, Ritz Hart Boleslavski nace en Polonia, pero su formación teatral la hace en Rusia, en el Teatro del Arte de Moscú, de Konstantin Stanislavski. Hay una cantidad de videos impresionantes en internet y de escritos acerca de Stanislavski, que ustedes pueden fácilmente consultar, pero digamos que el señor Stanislavski es no el padre del teatro, porque teatro hay desde hace más de cuatro mil años, pero sí podríamos decir que Stanislavski es el padre de la formación actoral moderna. Las tesis de Stanislavski a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, revolucionan la escena generando veracidad en el escenario, en escena. Entonces, Richard Boleslavski, que era parte de la compañía del señor Stanislavski, viajan, toda la compañía, a Estados Unidos en 1926 y llevaban sus principales obras, ¿no? Icónicas en Europa, que ya eran muy conocidas en Europa, pero no en Estados Unidos, que son La Gaviota, desde luego, El Jardín de los Cerezos, Las Tres Hermanas, Tío Vania, estas son de Chekhov, hubo otras obras que no recuerdo en este momento, y viajan a los Estados Unidos. El público norteamericano queda conmocionado porque estos actores eran realmente muy detallistas y hacían algo que hasta entonces parecía un sacrilegio en el teatro. Los actores le daban la espalda al público. O sea, esto no se hacía en aquel momento. Y más que el público percibía que más que estar en el teatro parecía que estuvieran a través de una ventanita mirando a los actores como si estuvieran en la comodidad de su casa, como cuando están solos. Entonces, el público norteamericano, pero sobre todo la comunidad norteamericana, está muy interesado en conocer más, profundizar más en las tesis de esta veracidad que proponía Stanislavski. Y dos actores del Teatro de la Arte de Moscú se quedan en los Estados Unidos y forman una escuela. Estos actores eran María Openskaya, una actriz maravillosa, que después llegó a hacer cine también, y del que vamos a hablar hoy, que es Richard Boleslavski. En esta escuela pasaron actores y eventuales profesores de actuación formidables. Y el señor Boleslavski empieza a publicar sus lecciones de actuación. No había un libro único en aquel momento, sino más o menos por raíz de 1930 del siglo pasado, publica su primera lección, que sería concentración. Y luego la segunda lección, que es Memoria de las Emociones, la publica un año siguiente, es decir, va habiendo intervalos entre lecciones y lecciones. Para 1933, aproximadamente, sí, para 1933, ya está publicado todas las lecciones y queda lo que es este libro. Entonces, yo te quería hablar en específico de la lección número 3, que es Acción Dramática. Actor o actriz deriva de acción, es decir, el que acciona, el que procede, el que hace. Esto es muy claro. Diría Boleslavski, cuando recibes el guión o cuando recibes el libreto, las ideas del que escribes el libreto, el autor, están puestas en palabras. Tu trabajo es traducirlo en acciones. Por eso eres actor o por eso eres actriz. Y Boleslavski nos pone la imagen de un árbol. Hay que decirlo, la actuación en cine, porque de eso se trata este capítulo, la criatura, la estudiante de actuación, tiene problemas porque actuar en cine es muy diferente a actuar en teatro. En el cine, comienzas la película por el final, más adelante viene lo que está a la mitad y terminas prácticamente con lo que sería el inicio de esa película. Entonces, esto se vuelve un proceso bastante confuso para la actriz en ese momento y es lo que ocurre para los actores que única y exclusivamente han hecho teatro, digamos. Entonces, diría y lo plasma así el mismo Boleslavski en su libro, la actriz se queja de que no tiene punto de partida y esto genera que su actuación sea pobre, con falta de creencia y que esto sea la decadencia del oficio actoral. Desde luego, Boleslavski no está de acuerdo con ello y piensa que el cine, en aquel entonces, recuerda que estamos hablando de los años 30, se vuelve un nuevo dispositivo que le hacía falta al teatro y que nos va a permitir inmortalizar buenas actuaciones y el problema que estaba teniendo la actriz de no tener un punto de partida, si ahora empiezo por la mitad, si ahora voy al final, si ahora tengo que ahora corte, que ahora corte, la interrupción constante entre cables, entre el director que le dice corte y todo ese tipo de cosas, no le dan un punto de partida y dice Boleslavski esta es una falta de técnica y le pregunta la estudiante ¿qué técnica? Boleslavski le contesta la estructura de la acción y pone la imagen de un árbol, un árbol con un tronco enorme y poderoso ascendente, hacia arriba están las ramas más grandes y gruesas, algunas ramas delgadas y hacia el final de todo se encuentran el follaje ¿no? las hojas del árbol ¿qué tiene que ver esto con la actuación? ¿qué tiene que aprender uno de un árbol sobre la actuación? y dice Boleslavski toda obra tiene una acción central ¿cuál es esa acción central? la que domina toda la obra las ramas grandes son acciones secundarias las ramas más delgadas son acciones complementarias y el follaje equivale a las palabras lo cual recibimos en los parlamentos ¿cuántas veces para los que han hecho cine o que empiezan a hacer cine o teatro reciben palabras ya dichas y lo que hacen es recitarlas o simplemente decirlas con cierta naturalidad si nosotros nos enfocáramos o recordáramos esta imagen que nos pone Boleslavski es el actor que recita es igual a un árbol pues que tiene follaje que tiene hojas pero no tiene tronco no tiene ramas no tiene ese cuerpo que está detrás y que sostiene ese follaje y pone por ejemplo la fierecilla domada de William Shakespeare que si no la has leído te invito a que la leas porque forma parte de tu formación actoral y en la felicidad domada dice claramente de que se trata esta obra cual es el tema una chica que le quiere hacer la vida imposible a todos el amor que está detrás de esto o sea la idea dominante siempre va a ser el amor y diría Boleslavski detrás de cada pelea detrás de cada capricho detrás de cada intento discusión siempre va a estar el amor entonces esto es lo importante de estructurar una acción Boleslavski nos dice es más fácil memorizar acciones que palabras las acciones diría Boleslavski es como ir ensartando perlas en un hilo y de esa manera vas haciendo una un collar vamos a decir vas ensartando las cuentas ahí y vas haciendo una especie de collar ¿no? y esto es lo importante y lo interesante de pensar y de estructurar la acción bueno ese es el punto yo lo que quería era hablarte de Richard Boleslavski habría que decir que Boleslavski cuando publica este libro en 1933 tenía ciertos conceptos de lo que aprendió de Stanislavski Stanislavski después las evolucionó transforma medita y cambia algunos de sus conceptos por ejemplo el de memoria de las emociones Stanislavski abandona esta premisa mientras que esto se queda en el libro ya de Boleslavski Boleslavski muere me parece que a la edad de 48 años ¿no? y no fue no actualizó los cambios que si había hecho su profesor y esta es una de las razones por las cuales en los Estados Unidos se convierte en un pilar básico la memoria de las emociones en la técnica de la actuación y de todo lo que deriva de Stanislavski ¿no? bueno ese es el caso eso es lo que te quería hablar te recomiendo mucho que adquieras este libro lo consigas también en las redes sociales si lees en inglés están las versiones en inglés y bueno yo espero que te haya gustado este video y que puedas leerlo a Richard Boleslavski es un libro bastante bueno te recomiendo que que este lo leas lo estudies y lo medites como parte de tu de tu formación actoral no tiene ningún desperdicio ¿no? muchas gracias a los que se han suscrito se los agradezco muchísimo muchísimo compartan estos videos y bueno poco a poquito iremos creciendo gracias y hasta la próxima suscríbete a los que se han